Pues en la escuela, como yo era tan chiquito, no me pusieron mucho cuidado. Iba con mi hermano, mi hermano me llevaba seis años a mí. Pues claro, con él eran más concentrados, que venga le enseñe una cosa que la otra. A mí me enseñaban cosas supremamente inútiles, ni siquiera básicas. Era una escuela malísima. Pues nos fuimos de la escuela, el profesor se fue, nunca volvió, no volvimos a saber del man. Y mi hermano fue el que me empezó a enseñar a mí cosas. Entonces la primera canción, canción como tal que yo me aprendí en guitarra, me acuerdo que es una canción de una banda que se llamaba Restart, una banda ya viejita. Me la enseñó mi hermano. A partir de ese momento, yo en el colegio empecé a hacer mis cosas, empecé a progresar, busqué internet. En el colegio me empezaron a dar formación también un poco musical. Pero yo siempre dije, pues lo práctico, yo quiero tocar y tocar y tocar. A mí no me importa el resto de la teoría musical, no, nada de eso. Yo solo quería tocar. Empecé como guitarrista en el colegio, después pasé a ser percusionista, las percusiones menores, como los instrumentos básicos de la percusión. Después me enseñaron a tocar batería, fui baterista un tiempo, me enseñaron a tocar bajo. Y me desenvolví en el bajo mucho tiempo en el colegio, en una orquesta de música tropical, salsa, merengue, cumbias, boleros cubanos, etc. Al final, pues la pasaba muy rico. Llegó el punto en el colegio en el que me buscaban a mí para hacer presentaciones. Entonces, por lo general había una presentación musical por curso. Yo estaba en la de todos los cursos. Entonces, estaba en el mío. Muy solicitado. Sí, estaba en el mío, estaba en el del curso anterior, en el del siguiente, en el del siguiente. Porque había escasez de bajistas en el colegio. Y el único que tocaba el bajo del colegio era yo. Entonces, pues me buscaban para ese tipo de cosas. Las presentaciones, por ejemplo, de los días del inglés y ese tipo de cosas, era yo el que las hacía. Al final, pues se fue volviendo costumbre. Y uno la pasaba muy bueno. Bueno, salí del colegio, de ese colegio, cuando estaba como en noveno. Y yo empiezo a estudiar virtual. Y dije, pues quiero estudiar virtual por... ¿Por tiempo? Porque quiero estudiar música.